Las indicaciones de Tabárez El empilo largo para Forlán Cobra Habilitado, se fue por arriba ¡Gol! ¡La libia! ¡La libia! Le sacaron a la caduca Lulano Y otra vez Ahí va Lulano, va Lulano, va Lulano ¡Gol! De encima, Roy Liner Es Conti, buen centro para Ben ¡Gol! Celebremos juntos Este mundial lo jugamos todos Coca-Cola, sponsor oficial de La Celeste En Sudáfrica 2010